Y ahora te hicimos a mi dice ¡Un, dos, tres! Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito Que los labios te di Toda la mañanita, toda la mañanita Regaba picardín Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito Que los labios te di Toda la mañanita, toda la mañanita Regaba picardín Fui cerca de tu casa, cerca de tu casa, donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas, fregaba a Tricardín Fui cerca de mi casa, cerca de mi casa, donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas, fregaba a Tricardín Y así lo baila, la gente desampó a cabeza del río Pero con la orbeza, salió Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito, el horario se vi Todas las mañanitas, todas las mañanitas, fregaba a Tricardín Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito, el horario se vi Todas las mañanitas, todas las mañanitas, fregaba a Tricardín Y ahí está el sabor, para que lo voces, una vez más, una vez más Sacuero, 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 sacuero ¡Vamos! 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 Para el amigo, sigo, claro por supuesto Para que no siga bailando Para que no siga bailando